Hola de nuevo, soy Amanda y formo parte del colectivo Debajo del Sombrero y os cuento un poquillo cómo empezamos y por qué. La idea de crear la asociación viene de la demanda superclara de abrir servicios y abrir posibilidades para que creadores con discapacidad intelectual puedan desarrollar sus proyectos pero dentro de espacios relacionados con la cultura y la creación contemporánea. ¿Por qué? Porque hay una completa elipsis, una ausencia de canales que lleven a este colectivo a estar presentes y a participar de la creación en espacios compartidos socialmente. Siempre el orden social establecido organiza espacios donde va poniendo y colocando a los individuos y este colectivo siempre tiene espacios específicos donde conviven entre personas con diferentes capacidades pero se dan muy pocos intercambios con un ciudadano. Entonces nuestra idea surge de la convicción de que cualquier persona con discapacidad intelectual sean cuáles sean sus necesidades de apoyo, si le gusta y le interesa puede desarrollarse como creador. Esto es bastante, lo recalco mucho porque el concepto de cualquier persona con discapacidad intelectual sea cuáles sean las necesidades de apoyo engloba a la totalidad. Actualmente sí que se estaban abriendo iniciativas en espacios culturales que hacían ofertas de talleres para personas con discapacidad intelectuales, pero realmente la realidad es que solo era una porción de ese colectivo, no todas las personas tenían acceso, hay personas que estaban mucho más alejadas porque tienen más necesidades de apoyo. Entonces, una vez creada la asociación, iniciamos una primera intervención, como veis que aparece ahí. Como os comentaba, empezamos con una primera intervención. Ahora mismo hemos realizado cuatro experiencias diferentes, pero la primera y la que más nos interesa transmitir hoy, porque nos parece como la más experimental y la que nos está dando más reflexión, es la que realizamos en El Matadero, en Intermediae. Hola Zoe. Entonces, os voy a poner un vídeo de cómo fue esa primera intervención, porque fue muy espontánea. Nos juntamos un grupo de creadores con y sin discapacidad intelectual y nos planteamos iniciar una experiencia de proceso creativo en el cual el centro fuera las relaciones interpersonales y la comunicación. Eso enlaza muchísimo con lo que decía Santiago, de entender la práctica artística como un proceso creativo. Entonces, nosotros no sabíamos a qué resultado íbamos a llegar. Y ahora han pasado casi tres años y tampoco el resultado es muy desconocido. Pero lo que nos interesa es que ese camino sea interesante para cada una de las personas que participamos en él. Entonces, quería poner un breve vídeo de cómo fue el principio y luego otro de cómo está ahora. Pero estamos en una misma presentación. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! Más o menos lo voy a parar para que me dé tiempo a explicarlo, ¿vale? Porque yo creo que más o menos os he trasladado un poco a lo que es el Terraria de Intermediae. La primera intervención empezó con, como os he dicho, con un grupo de personas e iniciamos una acción colectiva. Esta acción cumplía con los objetivos que la asociación tenía en mente, que era, lo primero, presencia comunitaria y un colectivo heterogéneo. Entonces, desarrollar intervenciones en un espacio como Matadero ya nos situaba en presencia. Luego, para dar un paso más, nos planteamos el tema de la participación comunitaria. No solo es habitar el espacio, sino hacerlo vivo. Y para una participación con sentido, la idea era compartir la experiencia con más gente que le interesara también la creación contemporánea. Entonces, como que el nexo de unión y el lazo para poder hacer más potente el espacio de cada miércoles en el Matadero, el proyecto de Al Matadero sin Miedo, que cobrara más sentido, nos lo planteamos como somos un colectivo, pues entonces vamos a invitar a más gente que le interesa la creación. Como, por ejemplo, Nidia e Isabel han venido a colaborar a este proyecto. Y entonces, luego, una de las cosas también muy importantes para nosotros es defender el rol social valorado de cada creador. Entonces, una cosa muy importante era poder mantener, y muy difícil, que es una de las dificultades que cuando me han pasado las preguntas me ha hecho darle muchas vueltas, y es algo que hablamos mucho, es cómo generar un diálogo horizontal real. Que el espacio de Al Matadero sin Miedo se convierta en un espacio de relación en el cual, a través de los procesos creativos, se generen unas relaciones sinceras y horizontales entre los participantes. Otro punto superimportante para nosotros es lo que llamamos que la intención venga de dentro hacia afuera. Es decir, no construirnos, tener mucho cuidado en no construir estructuras que sean como estructuras de poder que puedan marcar el camino de cada creador, sino que sea cada persona la que, desde lo que a ella le interesa, pueda decir por dónde quiere ir caminando su proyecto creativo. Para que esto sea posible, realmente hemos visto que es esencial que senden unos tiempos muy flexibles y un espacio muy flexible. Entonces, nosotros hacemos unas intervenciones que vamos apoyándonos desde la práctica, se apoya la teoría, y son dos cosas que van de la mano. Entonces, nosotros iniciamos la acción y, bueno, es muy parecido a vosotros. Entonces, después reflexionamos y analizamos esa acción. Vemos a cada persona cómo ha vivido esa acción y eso es lo que nos va a dar la guía de poder iniciar el paso siguiente. Entonces, yo, bueno, yo ahora mismo veo este vídeo y me parece lejanísimo en el tiempo. O sea, las cosas que están haciendo, veis a algunas personas, a Manuel, a Roberto, que estaban iniciándose en un proceso que empezó siendo colectivo de construcción con volúmenes y resulta que no les interesaba pero nada, de nada eso. Lo que les interesaba era buscar sonidos en los objetos. Entonces, viendo que eso era lo que la persona estaba demandando, pues a lo largo de estos dos años el proyecto ha ido evolucionando y actualmente hay tres áreas de acción, de experimentación relacionadas con los intereses de la gente que ha ido viviendo esta experiencia. Entonces, ahora existe un área de sonido y movimiento que quizá evolucione hacia otra cosa donde algunos creadores y colaboradores que les interesa el sonido realizan un taller de experimentación acerca del sonido, el cuerpo, el movimiento y demás. Entonces, la idea es que cada persona vaya buscando y encontrando lo que le gusta y ese que le gusta se ha compartido con otra persona que también le gusta. Tu lazo de unión es la creación. Y os quería poner ahora un proyecto de Carlos Maristal. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son mis sueños? Pasaron bien los últimos días de mi vida. ¿Cuáles son mis sueños? Díganme a mi país. ¿Perdón? ¿En un saludo? ¿Una mujer? ¿Una mujer? ¿Aluncias con un saludo? ¿In shaking? Bueno, pues como veis del primer vídeo que hemos visto antes, a este hay una evolución enorme. O sea, si das tiempo y apoyos a un creador, puedes desarrollar un proyecto personal muy interesante para él mismo lo primero y luego con el interés, al menos en el caso de Carlos, y el disfrute de poder compartirlo. Entonces, una de las cosas de las dificultades en relación con las preguntas era el equilibrio entre ser apoyo y apoyar y dejar a la persona que dirija él mismo su propio proyecto. Es una de las dificultades que siempre nos surge. De no preceder tú a lo que tú esperas cuando estás echando un cable en un proyecto a alguien concreto para que pueda ir caminando y desarrollándolo, pues una actitud de diálogo totalmente horizontal para poder escuchar y dejar espacio para que esa persona se tome el tiempo que quiera, experimente el tiempo que quiera y lo que necesite para que pueda llegar a donde son sus deseos realmente. Este es un vídeo que hizo Carlos el año pasado. Este año está interesado en realizar un proyecto audiovisual que recoja todas las relaciones sociales que él tiene. Es lo que ahora le interesa. Y eso es un poco el proyecto de Carlos. Luego hay más proyectos que podéis ver en la página de Intermedia en el blog que vamos cada semana colgando noticias porque actualmente en el proyecto del Matadero Sin Miedo nos juntamos 40 personas cada miércoles por la mañana. Entonces poder compartir lo que ocurre en cada rincón de esas áreas y dentro de las áreas cada creador y las relaciones que tiene con otros creadores y otros colaboradores pues tenemos un blog privado en el cual recogemos toda la información para poder compartirla entre nosotros y de ahí rescatamos cosas que nos parece interesante poder contar y que den visibilidad a lo que pasa cada miércoles en el Matadero. Y os invito a echarle un ojo porque si no ya me extiendo mucho. Y es como un proyecto muy vivo y que caminas mucho con la duda todo el rato. Pero a la par es como una búsqueda de motivación y de continuar y de disfrutar juntos. Yo quería felicitar a Amanda porque tuve la suerte mucho tiempo de poder estar por la mañana. Yo creo que los vídeos no hacen justicia porque realmente los objetivos de los que ha hablado de crear espacio vivo y de igualdad se cumplen totalmente. Yo no conocía a nadie, me sentí súper a gusto durante toda la mañana, todo el mundo tenía su espacio súper claro, se hacía un trabajo impresionante. Así que, bueno, me pareció... Así que es que no tengo... No tienes que volver. Sí, sí, no, no tengo ninguna pregunta. Me pareció increíble, vamos, de los mejores proyectos que he visto, sobre todo porque veis los objetivos, muchas veces los objetivos son tan buenos que cuando ves el resultado no te impacta. Pero, en este caso, todo se superaba. Me pareció increíble, vamos. El ambiente que se creaba, la atmósfera del trabajo en el material sin miedo, pareció alucinante. Y luego quería hacer una pregunta a Victoria Santiago. Sí. Y es que, bueno, yo fui educadora de museo durante un tiempo y siempre me pregunté qué hacemos sobre el panel de museo que no puedo hacer un buen profesor. O sea, siempre he sido muy crítica con la postura de realmente, o sea, qué puede ofrecer un educador de museo en un aula si un buen profesor trabaja constantemente. Porque yo, mi experiencia fue que el buen trabajo, los días que me iba a casa diciendo, hoy he tenido un buen trabajo con los chavales, era porque detrás había un profesor excelente. Bueno, en mi caso, maestro, porque era del primario, pero es que se notaba el ambiente del grupo, de todo. El trabajo era bueno si detrás tenías un maestro que había estado todo el año. Entonces, decía, pues, quizá yo doy solo un aire fresco, una actividad nueva, un poco de apoyo a romper la linealidad del trabajo en el aula, pero no ofrezco nada de eso. Relevante, nada, porque eso es un día. En eso sí que me parece muy bueno, lo de poder estar tres días con los mismos chavales. Pero sigo diciendo que es el maestro y el profesor el que se juega el trabajo porque hace ese educador, no solo un día, sino algo que tiene que ofrecer de nuevo el educador de museo dentro de una aula. Porque el profesor sí que puede romper esos espacios, ¿no? Por ejemplo, tú subes también a los alumnos a las mesas, sacas soga por las ventanas, o sea, que hay más trafesor en el espacio. Entonces quería que los dos pudierais contestarme a, bueno, ¿qué tiene que ofrecer el educador? Yo trabajo con el museo constantemente, pero trabajo con un porqué. O sea, yo cuando llego a mis chavales al museo, sé a lo que voy y llevan su guía didáctica hecha en clase para, o sea, sabemos dentro de qué proceso está. Normalmente la autogestionamos nosotros y entonces al museo le pedimos tiempo y espacio, lo que has dicho tú, o sea, es lo que necesitamos. He tenido experiencias, hemos hecho experiencias piloto, además de ir en concreto a Caixa Forum a ver la colección de arte contemporánea dentro del proyecto de contrastes. Y entonces fuimos con un grupo preparado en el que cada chaval era un pintor o un artista, o sea, cada uno. Bueno, si era Barceló, él era Barceló, nada más que Barceló. Con lo cual la monitora cuando empezó a contarnos dijo no sé qué Barceló, entonces el chaval le decía Barceló soy yo. Y entonces, ¿cómo? Entonces él le explica cosas de Barceló al grupo y a la monitora. Y entonces, claro, la monitora se quedó que decía, bueno, ¿Varséliz? ¿Quién es Varséliz? Yo. Entonces él le contaba, ¿no? De tal manera que eso para los chavales tenía importancia. Hicimos otro grupo control en el que no había habido preparación, fue interesante, pero al día siguiente lo habían olvidado. Quiero decir que yo creo que la respuesta desde mi punto de vista a lo que tú preguntas es trabajar juntos. O sea, que el educador sepa lo que yo quiero y yo saber lo que tú me ofreces, claro. Es la única, es la opción que yo veo. No sé si estás de acuerdo. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, que se trabajen juntos el profesor y el museo y que, bueno, que, por ejemplo, en mi proyecto es lo que digo, no es solo mostrar una nueva práctica de arte contemporáneo, sino también un nuevo método en la educación. Es decir, no es que estemos en contra del profesor, sino que también le sirva al profesor para todo su día a día, ¿no? Si tiene algún sentido. Claro, para que se pueda agenciar también, sobre todo lo que se ha dedicado a emplear la masa del actor dentro de su propia dinámica de la hora para otras cosas. Yo creo que eso sí que es una cosa que se puede aportar y desde luego el espacio y los recursos y el salir fuera del espacio educativo, que también es algo que a mí me parece fundamental, y ese otro tipo de relación de excepción que yo sí creo que de alguna manera permite el estar con un grupo fuera del espacio de autoridad que es el aula. Porque a lo largo del curso nosotros sí es verdad que tenemos el privilegio de estar mucho tiempo con los chicos, pero yo creo que llega un momento que se aburren de nosotros, como es normal. Entonces que venga alguien y que les cuente a lo mejor lo mismo que les estás contando tú, pero de otra manera, en otro espacio, siempre es bueno porque, no sé, están ahí metidos. Yo siempre que les digo, digo, vamos a ver otra cosa. Yo creo que siempre es positivo, siempre, que venga alguien nuevo contando cosas nuevas o contando cosas de otra manera, para que ellos vean que efectivamente siempre hay muchas maneras de hacer las cosas, muchas maneras de verlas, siempre va a ser positivo que venga gente de fuera con ganas, que con ganas ya, con eso se está hecho un montón, un montón, un montón de camino. Bueno, plantear hasta qué punto tiene que ser o cómo tiene que ser la comunicación, porque yo, pasando en mi propia experiencia, yo con Amanda hicimos un taller para el Instituto de Cervantes y, por ejemplo, nosotros tuvimos un problema, que fue que, bueno, un problema, según se mire, era, en este caso estábamos con, bueno, era primaria ya, yo creo, era primero de primaria, y entonces nosotros la comunicación, las profesoras encantadoras, tanto, les explicamos muy claramente lo que íbamos a hacer, tal, pues queríamos preguntar, bueno, pero, ¿qué saben hacer, no?, si saben, habéis practicado la escritura, habéis practicado, o qué tipo de dibujo, bueno, no, para saber un poco en qué nivel tienen los niños y tal, y pues nos lo explicaron muy bien, nos dijeron, tal, les dijimos, bueno, pues mira, pretendemos hacer esto un poco, creéis que son capaces, cuando llegó el día, los niños, bueno, maravillosos tal y cual, pero claro, descubrimos que es que habían hecho todo eso, ya lo habían hecho en clase, o sea, las profesoras se habían dedicado a hacer el taller, que nosotros les habíamos explicado qué íbamos a hacer, un poco, o sea, realmente, pues eran dos días, ¿eh?, hicieron trampa, ¿eh?, y claro, hicieron trampa, los niños lo hicieron súper bien, y salió súper en el taller, pero, y se lo va a hacer muy bien, pero, era un poco como, lo están haciendo por segunda vez, entonces, pues un poco plantear ahí, un poco, hasta que, también, en vuestras experiencias y tal, el tipo de comunicación que tenéis con vosotros. Sí, la verdad es que no le contamos mucho, decimos que al profesor, que es un taller de performance, sí que jugamos con la idea de romper o sorprender directamente, que no se enteren, nuevamente, por otro medio, que sería el profesor, de una manera explicada, sino empezar con nuestros métodos desde el principio, es decir, desde la acción, ¿no?, es decir, sí que es verdad que podíamos explicarlo, pero yo creo que no es interesante para nuestro proyecto, pero también es como algo que está tan poco visto en las aulas, que no, o sea, que empiezan todos, o el 90%, o el 95% desde cero, es decir, nadie conoce ni qué es una performance, ni cómo trabajarla ni los profesores. Claro, pero, para lo que tú decías, a lo mejor, cuando un profesor viene a hacer una, esta de performance, hombre, yo creo que algo, alguna actitud positiva hay por su parte, porque hay muchas actividades para hacer, y el equipo de performance tiene que ser un poco raro, pero no estaría mal preguntarle que por qué viene, o sea, cuando que desde el museo se le dijera desde el taller, que por qué te interesa este, entonces también nos daría pistas para saber en qué línea va, me parece que es. Yo creo que una de las cosas que más les gusta es que vaya, así, para empezar, es que vaya el, nosotros que vayamos a su centro, la verdad, es que no tiene mucho que ver con la performance, pero es verdad que cuando hemos dicho, yo creo que es una cosa que les gusta, es decir, un educador a domicilio, ¿no? Bueno, es una razón también positiva como otra cualquiera. Claro, es que el trabajo se queda, para mí me gusta, como un poco a medio camino, porque lo que hace, una de las cosas que hace lo que estás planteando es hacer a la gente ser consciente de los marcos de sentido en los que vivimos, ¿no? O sea, pasar una puerta, coloca una frontera, hacer, no sé qué, sentarse, levantarse, y ves lo arbitrario que son los actos. Pues esto lo ves súper bien cuando tienes un hijo, porque como le estás metiendo, y dices, ¿y por qué así no asá, no? O sea, en realidad estás construyendo marcos de sentido, que no es que hay que renunciar a construirlos, hay que construirlo, lo que hay que es como pensarlos, ¿no? Esos marcos de sentido. Gozman lo piensa así, ¿no? Él tiene un libro que se llama Análisis de marcos, y lo que hace es la irrupción, el cortocircuitar los marcos, lo único que hace es explicitar un poco los marcos en los que vivimos. Entonces, un trabajo como ese es tan interesante para luego trabajar de forma continua en por qué vivimos, en las situaciones que vivimos, y por qué, has comentado lo del género, pero se podría hacer prácticamente con todo, ¿no? ¿Por qué nos sentamos en una silla? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué uno está arriba y otro está abajo? Entonces, claro, ahí la potencialidad de ese trabajo es... ¿Pues si quieres que el alumno no llegue a esas conclusiones? No, no, lo que digo es que se podría aprovechar todo ese trabajo para un montón de cosas que surgen del aula y que son problemas de la vida cotidiana. O sea, no digo, a ver, no quiero decir que un trabajo hay en coordinación con quien está con esos chavales, que es al fin y al cabo la persona que conoce de forma cotidiana un poco ahí las fronteras de todo tipo, sociales, espaciales, de tal, como joy que nutriría ese trabajo puntual, lo multiplicaría por mí. Sí, pero a mí por eso me interesaba también cuando al escribir sobre el proyecto decías a nosotros no nos interesa que la propuesta sea solo para el alumnado, sino también para el profesor. ¿En qué sentido para el profesor? A mí me parece interesante en ese sentido, en el sentido de que a lo mejor muchos profesores, si se trabaja explicitando de antemano cómo va a ser el taller, qué va a pasar, etc., ellos no entran al juego de poner en cuestión también esos marcos que de alguna manera... Pero a mí me parece muy guay ese método, no hacerlo antes, sino que ellos se hagan... Y que el propio profesor se encuentre con eso en el proceso, porque eso permite que a lo mejor lo incorpore después en su práctica cotidiana en el aula. Eso es lo que da la oportunidad a que eso se convierta en una experiencia también vivencial del profesor, no en un discurso que viene hecho desde la institución, arte, ¿no? Y que yo visito, pero igual que visito me voy. Pues a mí en ese sentido era lo que me interesaba también que se explicitará en qué se... O sea, por qué también es para el profesor, ¿no? Porque hay una búsqueda de incidencia en el profesor, pues semejante o paralela a la que pueda haber en el alumno. Claro, por las dificultades con las que se encuentra el profesor, por su posición, por su trayectoria, por su trayectoria, por su trayectoria. Por todo, son distintas. Y a lo mejor también puede ser interesante esa evaluación posterior con el profesorado a modo de coloquio, ¿no? Claro. Que se critica también a vuestra propia actitud. Yo creo que esa, como segunda parte, puede tener unos efectos. Sí, pues la verdad es que sí, sí. De hecho, es algo que vemos, que incluso se nos queda ahí en la tercera, no sé, que es verdad que podría ser un proceso mucho más amplio y esa idea me parece súper interesante. A mí no me sirve como educadora y creo que a las personas que trabajáis en esto tampoco creo que os sirva demasiado. Es las hojas de evaluación. Es un formato que no funciona, que no genera debate, que no genera discurso, ni interno, ni colectivo y que no, que no tiene, o sea, que es una burocratización pero que ves que no tiene un sitio, ¿no? Pues quizá también es una, es necesario reformularnos cómo evaluamos también ese sentido lo que lo que habéis mostrado, Amanda, de la evolución del propio proceso, se ve que ahí estáis evaluando de otra manera, ¿no? Que es viendo cómo cada persona está reaccionando al proceso de cada miércoles, claro, lleva a otros, a otros sitios de donde hablan. Pero también, por ejemplo, hemos, hemos visto porque algunos creadores vienen con algunos apoyos del propio centro y ahí se ha generado muchísima, o sea, una cosa muy complicada porque había algunos apoyos que venían del centro que no entendían muy bien la libertad que se daban en el taller y les generaba mucha angustia. Y ahí ha habido un caso de un apoyo que ha cambiado por otro porque esa persona no lo entendía, no lo vivía bien, no se sentía bien y estaba generando sin quererlo, sin mala intención, tensión en la persona con las cuales luego en su centro de procedencia trabajaba, ¿no? Y es como una pequeña lucha de demostrar que esa aparente libertad desordenada tiene un sentido muy firme de generar un espacio de libertad de decisión en unas personas que normalmente es de lo que más se les, el territorio que más se les conquista, ¿no? Su autodeterminación. Y eso es muy interesante. De alguna manera los tres proyectos tienen eso, ¿no? Tengo mucha curiosidad por saber qué papel juega esa tercera sesión en la que venís a la institución arte y pues bueno, ¿en qué consiste o tal? No sé si... Sí, un poco. Pues aquí lo que hacemos es un visionado de video performance de artistas españoles. De hecho, nos centramos en dos, que no sé si conoceréis, pero bueno, la verdad es que no están elegidos al azar, que son Vesto de Vives, acciones en casa, ¿no? Hablando de esos sentidos que me dan sentidos que hablas... Bueno, y el segundo es el video de María Ruido, que es la voz humana, ¿no? En el que hace, si os fijáis, son acciones súper sencillas, sobre todo el de María Ruido, por ejemplo, os pongo... Pues simplemente lee un texto feminista mientras se pone celo en la boca, ¿no? Y no puedo hablar. Bueno, eso nos interesa especialmente, por ejemplo, porque en el anterior les hemos dado un material para que trabajen con una performance, entre ellas el celo. En más de una ocasión, los alumnos, al trabajar sobre la libertad en el aula, lo han utilizado tapándose la boca, lógicamente, ¿no? Y claro, que vean que realmente, o sea, los artistas no están tan lejos o no hacen cosas tan complejas como realmente ese hecho que nos gusta, ¿no? Luego, la segunda parte del taller son performance en espacios diferentes al aula, que serían la calle, como hemos dicho, y el centro. Entonces, ¿qué hacemos? Un espacio, que lo hemos trabajado anteriormente, condiciona tu acción, ¿no? Hablas de otros temas, hablas de... y pues jugar con... ahí hacen performance en grupos y con total autonomía. Es decir, antes tenían como pequeñas limitaciones que hacían case performance, como por ejemplo, el material, un celo, a ti una tiza, a ti, ¿no? O, por ejemplo, el de andar, que era... tenía una norma y en este era, pues nada, que plantearan una acción y luego la analizaron, la analizábamos. Has comentado una cosa interesante y es verdad que en la metodología, revisando esto que yo utilizo, la elección es muy limitada. O sea, yo les doy unas normas muy claras, unos parámetros en los que moverse y luego ya sale lo que salga. Pero, de entrada, no parto de... o sea, son posiciones contrarias, no parto de haz lo que quieras y luego lo vemos, sino... Estos son tus puntos de partida, ahora desarrollé. Y es verdad. Yo te quería preguntar una cosa. Cuando has dicho que aceptaron, o sea, que tú hiciste una propuesta y que aceptaron, a mí me he quedado como con ganas, porque leyendo a Bell Hooks el otro día, también ahí parece que en todo ahora hay un momento de decisiones. Nos ponemos a hacer algo, hacemos algo, ya que estamos aquí, hacemos algo, o vamos a estar haciendo que hacemos algo, ¿no? Esta cosa de un poco... como de... como vivir en un mundo que tú sabes que está representando algo, ¿no? Las posiciones, no sé qué, el conocimiento y tal. Y hay un momento de verdad y que es una decisión. Y entonces yo quería que nos contaras cómo tomaste la decisión, o sea, cómo se lo tomaste, cómo aceptaron la decisión. No debería decirlo, pero no lo voy a decir, sí. Es un momento súper importante. Tengo que explicarlo un poco. El curso anterior había tenido un grupo estupendo de imagen, pero estupendo. Habíamos hecho unos vídeos, habían hecho stories, habían sido súper creativos, habían llegado al final. Y entonces me encontré con gente de esa que había repetido el curso, porque no lo demás. Y me encontré con el grupo, resulta que ese grupo falló mío, porque yo pensaba, tenía una idea preconcebida de que iban a ser buenos yo. Entonces ellos no eran tan buenos. De repente demostraron que estaban en otra orden. Nos pasamos más de medio curso intentando hacer cosas, pero ellos lo tomaban a cachondeo. Y llegó un momento en el que dije, bueno, esta es la metodología que habéis visto, ahora, esta es la parte que no debería salir, sacar hojas, digital, plano americano, plano general. Mañana, examen. Pasado, suspensos. Elegís esta metodología, os comprometéis a otra cosa. Claro, es un poco difícil, o sea, es un poco duro decir esto, porque es una salvajada. Pero la realidad es que fue como un detonante para que tomaran conciencia. Bueno, lo he caricaturizado, pero realmente es esa metodología. Es decir, ¿me conocéis de una manera de trabajar? Esta es una manera oficial de trabajar y que cumple la normativa. Podemos trabajar así o de la otra manera. Pero si trabajamos de otra manera, no como antes, sino comprometirlas de verdad. Y diciendo que queréis hacerlo y asumiendo vuestro papel. Les dejé un par de días para que presionaran y me contestaron. Y dijeron que sí y fue un proceso completamente lo que habéis visto. O sea, queríamos que a lo mejor está hecho un poco mal por mi parte, pero me parecía que usé los mecanismos que tenía en mi mano. Es dramático. Sí, es que es actoral. Es actoral. Tienes que hacer porque cuando cambias de clase, tú, bueno, lo sabéis los que es de que esa enseñanza, vienes de una clase con todo lo que ha pasado. Y los que vienen no tienes la culpa. Tanto bueno ni para mal. Tienes que cambiar el chip y bueno, respirar, hacer tu técnica de actor. Claro, eso es lógico. Pero no hay que olvidarlo, ¿eh? No hay que olvidarlo. Es muy importante, yo creo. Y entonces una de las cosas, a lo mejor esto pone en evidencia un sistema de enseñanza. Y lo vieron. Le dijeron, alto, aquí pasa algo. Y entonces luego yo creo que le sirvió. Podría no haberle servido, pero de hecho le sirvió. Aquí hay una cosa que sí me gustaría, no he dicho antes, que es una de las consecuencias de trabajar con estos proyectos, es que nos ha ampliado un poco el espacio de Laura. Bueno, yo voy mucho hacia el espacio, ¿no? Por mi formación. Pero sí es verdad que Laura ya no nos sirve ni en la distribución en que está. Los pasillos son nuestros también, el vestíbulo, el exterior, la calle, el museo. O sea que realmente hacemos un poco nuestro todo lo que hay. Y es consecuencia de este método de trabajo, yo creo. O sea, siempre al principio de curso lo planteamos entre departamentos. Lo que pasa es que hay una realidad en los institutos y es que el horario no te permite trabajar con otros departamentos cuando tú quieres. Sino coincides con profesores de departamentos. O sea, alguna reunión semanal que hay de jefes de departamento. Entonces, no hay un mecanismo que te permita trabajar conjuntamente, por así decirlo. Entonces, con los profesores de otros departamentos sí colaboramos, sí trabajamos. ¿Y qué ocurre? Que sí hay otros departamentos que se han apuntado. Bueno, que lo hacían antes también, ¿eh? No es que quiera yo. Y que están consiguiendo cosas muy interesantes también. Pero sí es verdad que hay visibilidad no solo para el departamento, sino para los alumnos. ¿Qué necesitaríamos más? Yo creo, más visibilidad fuera del instituto. O sea, incluso para que Educación Plástica y Visual no siga perdiendo ni horas, ni profesores, ni nada. Pues que haya una repercusión fuera. Es un poco difícil evaluar este tipo de trabajos, por lo menos a mí me lo parece. Calificarlos no tanto, porque está viviendo lo que está pasando todos los días. Entonces, la calificación es lo que le llega. Entonces, un padre, por muy raro que vea lo que ha hecho su hijo, si tiene un 9, le va a parecer fenomenal. Salvo casos excepcionales, ¿eh? O sea, yo he tenido, hace años, una alumna me hizo un trabajo sobre los fusilamientos de la Moncloa. Impresionante, sin que ella no sabía que era impresionante. Pero que trabajó sobre un fondo negro, con brochazos de colores, que hizo los colores de Goya. Yo le había obligado a que no podía ser figurativo el resultado. Y entonces me hizo eso. Yo me quedé impresionado con mis parámetros. O sea, yo lo vi desde mi punto de vista. La puse un 10. Me dijo, ha dicho mi madre que si me puedes dar el trabajo que lo quiere poner en el comedor. Y entonces, al día siguiente, ha dicho mi madre que esto ella no lo pone en el comedor. Y entonces me lo devolvió. Pero tenía el 10. ¿A qué? ¿A que le pones el 10? Porque el 10 es muy fácil de aceptar. Ya. Claro, pero piensa que para sacar un 0 es muy difícil. Es que es muy difícil. Bueno, y a veces también hay que explicarlo. Claro, claro. Sí, por supuesto. Yo sí que he tenido alguna vez algún problema de ese tipo. De padres que no entienden el nivel de esfuerzo o de trabajo que están dedicando a un tipo de trabajo que ellos no consideran un aprendizaje importante. Entonces, yo sí me he visto en la obligación de decir, de que me viniera una alumna y me dijera, es que me está dando problemas este proyecto en mi casa porque mi madre no quiere que dedique tiempo a esto. Y me dice que me ponga a estudiar matemáticas. Entonces, yo sí, he cogido el teléfono, he llamado, he quedado y he hecho, digamos, una defensa de qué se está planteando en ese proyecto, qué aprendizajes. Entonces, claro, te puedes encontrar con alguien que rechace todo eso. Yo eso sí que no me lo he encontrado. Quiero decir que también la manera en la que tú te diriges y en la que tú defiendes el trabajo que estás haciendo normalmente suele acallar por lo menos por parte de los padres ese tipo de sospecha, digamos. Yo tengo la experiencia también de trabajar más desde el museo, ¿no? Y entonces muchas veces en el museo son actividades de fin de semana donde los padres no quieren estar, claro. Lo entienden como, hombre, a mí esto me ayuda a que el niño esté ocupado sin mí. Pero hay experiencias interesantes también, ¿eh? De proponer trabajos en relación a la familia que de repente generan también mucha sorpresa. Y otro tipo de relación. Yo ahí sí que creo que a lo mejor tiramos un poco del hilo. También es verdad porque yo creo que hay mucha reticencia por parte de… hay muy poco tiempo, digamos. Y es curioso porque además uno de los argumentos permanentes de… o que muy recurrentes en las entrevistas como tutor con los padres es que ellos… Es que este tema nos lo estamos estudiando fenomenal. Quiero decir, que hay tiempo para estudiar la ESO cuando ellos ya no deben estudiar la ESO, ¿no? Pero no hay tiempo para sentarse a hacer otro tipo de planteamiento porque a veces también implica, pues lo que hablábamos antes, si tú diseñas una actividad que en parte se desarrolla fuera del aula y que implica un tipo de relación diferente dentro del entorno familiar, esa actividad también es para los padres. Entonces también hay que exponerse y también hay que querer entrar a ese otro tipo de relación. Entonces, a veces funciona muy bien y a veces no funciona. O a veces eso explica dentro del aula los distintos tipos de familia que en realidad hay, ¿no? Y que están totalmente invisibilizados por las representaciones sociales de la familia en este país, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, que es un ámbito donde se puede trabajar yo creo que muchísimo. Desde la institución me he encontrado con que ha sido la institución la que ha frenado una iniciativa así que yo he propuesto, pues por el hecho de que no se iba a vender porque los padres no iban a querer ir el fin de semana allí con el niño, ¿no? Es un periódico muy concreto, el del padre que lleva a los hijos los domingos a hacer las actividades. Yo por lo menos la experiencia que tuve es que veías un padre prototípico, o sea, le veías al padre y la madre, decía, tú vale este palo y si bien el padre es solo o la madre es sola, tú vale otro. O sea, que era muy fácil saber qué querían los padres, bueno, muy fácil. O sea, que veías un poco a veces, o sea, yo he visto a madre criticar a la niña que tú le decías claramente, dibujar lo que quieras, es que mi hija quiere ser pintora, ¿a qué quiere ser pintora? No, pero, ¿qué tú quieres ser pintora? O sea, y que era la manera que acababa y la que llevaba y como que hiciera el cuadro perfecto, la abregaba. Entonces, hay veces que yo creo que hay que abrir más a que otras familias vengan, ¿no?, al museo. O sea, que creo que familias que sí que podrían sacar muchísimo partido de esas actividades y que entrarían al juego y que serían los padres los primeros en participar, pues muchas veces el domingo es el día que no pueden o no tienen la facilidad de poder, pues, venga, el domingo la aprovecho para ir al museo. Pero yo creo que poco a poco, espero, se haga un poco ese camino. Yo creo que corresponden a tiempos diferentes, ¿no? Quizás lo que se está logrando con esto es que estos chicos, cuando sean papás, tengan esta apertura con sus hijos, ¿no? O sea, no esperemos a que el papá se integre porque ya tendrá su parte de labor también educativa en casa. Si se acerca, pues, que bueno, ¿no? Pero tampoco es como involucrarlo como de manera forzada, sino no hay como esa disposición. Y creo que en este caso lo que se evalúa es el proceso del chico, no como en el proceso tradicional de evaluar qué tanto se parece lo que el chico hizo al modelo, ¿no? Sino más la disposición, la participación, el que se quiere integrar. Y yo creo que es un espacio de confort para el chico donde ve que hay libertad y que puede experimentar y se rompen estos esquemas que, bueno, conozco poco, pero de que sí domina la perspectiva, de que sí puede sacar un primer plano, un segundo plano, ¿no? Entonces ya hay como que un espacio de confort en el que, como tú decías, ¿no? Se va apropiando ya no solo de las cuatro paredes, sino de cómo hace suyo los demás espacios donde él se siente a gusto. Pero yo creo que el punto importante es que se evalúe el proceso, ¿no? No un objeto final, sino qué ha pasado en todo este tiempo. Bueno, y como no hay otra manera de evaluar más que con un número o una nota, o sea, mientras no exista otra forma, eso será. Claro, es que ahí lo que tú comentas es muy importante el registro, también. El registro de todo lo que se ha hecho como método para poder hacerlo. Eso es importantísimo. Fotografía, vídeo, documentación, lo que haga falta, pero es muy importante el registro. Es que es lo único que te queda al final, ¿no? Si no, parece que se va todo un poco. Cuando solicité vuestro taller el año pasado, que al final lo solicité demasiado tarde y ya no había plazas, pues a mí me atrajo bastante la idea de que partía de un centro de arte contemporáneo. Y digo, esto ya seguro que es bueno. Solo por eso seguro que es abrirse a otra cosa y es estupendo. Y claro, considero que no es que sea una experiencia positiva el que vaya alguien al instituto o que salgan los chavales. Es que es imprescindible. Y se debería hacer tres veces al trimestre o cuatro con cada uno. Es que es imprescindible. Porque es que si no, hay una alimentación entre unos y otros que se enrarece mucho el ambiente. Entonces, que vaya gente nueva, que salga, es totalmente imprescindible. Y este año he podido asistir a sus talleres casi un poco de casualidad. Porque he caído en un instituto que habían pedido sus talleres y justo, pues bueno. Y no sé exactamente cómo evaluaría el paso de los chicos por el taller. Pero quizá intuyo, porque no los he conocido antes. O sea, no sé exactamente cómo era. Quizá intuyo, no lo sé, voy a intentar asegurarlo en el instituto, más responsabilidad desde su parte, por su parte. O sea, veo como que se creen más lo que hacen o creen más en lo que hacen. Un poquito más, quizá. Y también yo asistí a los talleres con ellos. Y yo les estoy dando dibujo técnico ahora, que no tienen absolutamente nada que ver. Pero sí que vieron que hay otro que aprecia lo que hace, que pregunta por su trabajo y es capaz de valorarlo. Eso y de interesarse por eso tan raro, ¿no? Como es una acción, una performance, ¿no? Y entonces, como que sí que parece que hay una valoración y lo veo como más responsables en sus actos o acciones, claro. A mí hay una cosa que me saltaba mucho de los tres proyectos, que creo que la palabra en el vuestro no estaba, pero en los dos vuestros sí que es autoestima, ¿no? Y yo quería preguntaros a los tres cómo vinculáis el tema de la autoestima con la reivindicación que se da en los tres proyectos del artista o del creador, ¿no? O sea, que los tres también lo mencionáis y de, bueno, tú especialmente, esa figura del creador, ¿cómo la entendéis? O sea, que, ¿cómo se puede ofrecer el arte como una herramienta que tú puedes asumir en tu vida, pues para entender la realidad, para, no sé, cómo lo veis eso en los proyectos? Yo lo relaciono mucho con decisiones que tienen que ver con satisfacción de deseos y de sueños de la persona. Es decir, aquello que a esa persona realmente le hace sentirse bien y le hace ser feliz. Puede sonar muy utópico, pero en nuestra misión aparece la idea de proyectos de felicidad y entiendo entonces que todo aquello que esa persona pueda acercar a su vida, en este caso a través de la creación, lo creativo, la creatividad, y que le haga sentir bien, es como que es buena señal. Yo lo, es sencillo, pero yo lo entendemos así. Es verdad que hay ciertos momentos en los que los chavales se sienten muy bien, pero no son todos. Es decir, no, me encantaría que fuera así, pero realmente hay momentos más duros, momentos en, pues eso, que a lo mejor le exigimos esa responsabilidad, no es tan positiva, ni de, eh, tengo una responsabilidad, soy totalmente, no es algo que les haga tan felices, sino que por lo menos se haga corto, vamos, no lo sé, pero sí que tienen como luchas internas, porque estamos corriendo por los pasillos, porque sí que, pues sí que es una situación de conflicto, ¿no? Al estilo un poco overhook, lo que leímos en la anterior sesión, y realmente es verdad que hay momentos para la, no sé, para la alegría, o dentro de la acción, ¿no? O para que me miren cómo lo hago, pero hay otros momentos más duros de reflexión, de que se cuestionen realmente lo que son, lo que son en ese espacio, y, 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 bueno, y que no son tan, tan alegres. El hecho de que elijáis la performance, o sea, yo creo que es que el trabajo con el cuerpo y en la adolescencia, obviamente tiene que generar determinados momentos donde haya crisis, además delante de los demás, y yo creo que eso es una parte súper afectada de la elección de la performance como una, una, una metodología, digamos, de, de, apropiada para trabajar con estas edades, ¿no? Y además, otra cosa que a mí me parecía muy positiva es el, el, el mostrarles que ese agenciamiento o esa posibilidad de creatividad se puede hacer desde un ámbito de, de necesidades casi nulo, ¿no? De, de, de materiales, de, esa, 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 ese, ese mostrar que la posibilidad de, de convertirse en agentes de renunciación de manera creativa y responsable se puede hacer con poquísimos medios, a mí es algo que me parece que, que, que genera mucha amplitud de, de, de miras a largo plazo y, y que permite, no sé si siempre de una manera totalmente alegre, pero yo no creo que a lo mejor la felicidad sea un estado siempre alegre, ¿no? Yo no, no, no lo confundo, pero yo creo que sí permite eso, una ampliación de libertad que puede permitir acercarse más a, 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 a la felicidad que otras, que otras, que otras situaciones. Aclarar que felicidad no era momento de éxtasis y alegría así como absoluto, sino que proyecto de felicidad, o sea, felicidad al añadirle la palabra proyecto delante, habla de un proceso largo en el cual, eh, si tú vas dando los caminos en los cuales cada vez te vas acercando más a lo que a ti te gusta, a lo que te hace sentir bien, a lo que te interesa, al, al aprendizaje, eh, sincero, o sea, un aprendizaje no forzado, sino significativo. Para esa persona concreta, pues se puede decir que te vas acercando hacia un proyecto de felicidad personal, pero es como proceso largo, con muchos batacazos, con muchas dudas, con momentos de, de preocupación o de incógnita, no como, como momentos simplemente de, de felicidad. Y yo te quería contestar, que has dado un, un, has dado la clave yo creo en un problema importantísimo, que es el arte contemporáneo, o sea, por qué en el proceso educativo se utiliza el arte contemporáneo. Yo creo que el proceso educativo yo lo entiendo como un proceso que permite transformar, eso es lo que creo. La transformación en algunos casos, como en uno de los proyectos que he presentado, ha sido evidente que produce, que genera esa, esa autoestima, esa elevación de la autoestima, ¿no? Pero, creo que en ese proceso han intervenido varios factores. Uno es el arte contemporáneo, como tal, o sea, la utilización de mecanismos y de conceptos de arte contemporáneo, y otro muy importante es una metodología de trabajo en grupo. Y el trabajo en grupo sí genera mucha tensión. Entonces, de esos dos componentes, yo creo que en ese caso concreto sale esa elevación de autoestima tan evidente. En el resto de casos, ¿qué se produce? Yo creo satisfacción por el trabajo que se ha podido hacer, o sea, que se ha podido desarrollar, por estas dos maneras que te digo, por la incorporación del arte contemporáneo y por la incorporación del trabajo en grupo, y que se ha llegado a un final. Entonces, me parece que es en eso si hay una satisfacción. Entonces, no diría que ese es el resultado del arte contemporáneo que produce satisfacción, sino que el arte contemporáneo está añadido a un proceso que llega hasta ese nivel. Es, creo que es, sería la respuesta. Pero no tengo claro por qué se utiliza el arte contemporáneo. O sea, eso no tengo claro. Sé que lo uso, o que lo intento usar, pero bueno, porque es lo que nos rodea, ¿no? O sea, es que es lo que nos rodea, pero no tengo claro por qué. Eso lo tengo que decir honestamente. Bueno, yo creo que, a ver, desde luego los que enseñamos, pues, educación plástica y visual, incluso me atrevería a decir que la lectura que nosotros tenemos de la historia del arte es una lectura de la historia del arte que es contemporánea, o sea, que es nuestra cultura ahora. Aunque yo esté viendo una imagen de Giotto, la estoy viendo ahora, no la estoy viendo como la veía en el arrancimiento. Entonces, o de Caravaggio, o con el material que estés trabajando. A ver, yo te digo como la veo yo. O sea, yo sí creo que es un espacio de autonomía, es un espacio donde tú puedes ofrecer vivencias que no descarten el relato, la felicidad, o sea, el vincularte con una lectura distanciada de la realidad, ¿vale? Que te permite distanciarte después todo el rato. O sea, digamos que durante el trabajo artístico tú te estás distanciando para hacerlo y cuando dejas de hacer el trabajo artístico resulta que ya lo has perdido el hábito, sigues haciéndolo, ¿no? Que es un poco lo que se supone que hace un artista, entre comillas. Entonces, claro, por eso me generaba la curiosidad, ¿no? De ver a partir de qué idea del artista trabajabais, ¿no? Porque yo, eso he intentado hablar con mis alumnos, que en principio yo no, o la asignatura de Educación Plánsica y Visual no está ahí para que sean artistas, pero claro, yo me refiero a la artista profesional. Otra cosa es que yo le sé lo que voy a ofrecer el lenguaje del arte, ¿no? Y, bueno, pues como, no solamente por ponerle el contacto con la cultura previa a ellos, no como cosas que otros seres humanos pensaron e hicieron antes, sino como algo que ellos pueden hacer, como ha salido antes, con mínimos recursos. Y respecto a lo que hacéis en Debajo del Sombrero, me quedo con ganas de saber, o sea, es trabajar con un colectivo a priori, por lo menos para mí, que me parece como muy complejo, o por lo menos desconocemos mucho de él, ¿no? Muy desconocido, en todo caso. Entonces, por un lado es, si sois mucha gente, cómo os organizáis, si hay gente que acompaña a los artistas y cómo interconectáis con los artistas y con la gente, esa parte como más de metodología y del día a día, me resulta difícil visualizarla. Igual que las otras, me resulta más fácil, pero esto me parece que es más desconocido, ¿no? Las personas del equipo de la asociación, que fundamos la asociación, convocamos a creadores de diferentes centros específicos para personas con discapacidad intelectual y hacemos una convocatoria abierta a colaboradores que tengan una experiencia o un interés hacia lo artístico y que puedan entonces encontrarse un espacio en el cual sobre la mesa se ponen la creación y los procesos creativos y la creación contemporánea y se juntan una serie de personas que se enlazan entre ellas a través de esos canales. Entonces, los colaboradores están viniendo por iniciativa propia, está siendo muy bonito porque hay mucha gente que a través de la web contacta con nosotros, les interesa, entonces nosotros vamos viendo a gente que pueda aportarles a ellos también. O sea, la idea es que los colaboradores que vienen, aparte del equipo de debajo del sombrero, eso les interesa personalmente a muchos niveles, ¿no? A cada persona le puede interesar desde un punto, pero les enriquezca, ¿no? Y por otro lado, se hace una convocatoria a través también de la web y a través de FEAPS Madrid, que es como una institución que engloba todas las asociaciones relacionadas con discapacidad intelectual y a través de ahí abrimos convocatorias para acceder directamente a las familias y a los creadores y que puedan solicitar venir. ¿Y es que se ha creado que sea otra vez? No lo hemos realizado. Pero es que yo veía los vídeos y decía, bueno, me encantaría que se viera la situación opuesta, ¿no? Poder disfrutar yo a un grupo pequeño de... Hubo una vez que vino un colegio de primaria al matadero y fue un día espectacular. Nosotros lo recordamos siempre porque fue precioso cómo los niños conectaron con los procesos que se estaban dando ahí con las personas de una manera totalmente natural, pero sorprendente. O sea, fluía todo de una manera muy, muy bonita. ¿De qué edad? Tenían como siete, ocho. Siete, ocho. Y hace dos semanas vino un grupo de secundaria a conocer el proyecto de Carlos Mariscal que ha estado una instalación con su proyecto durante dos meses y estaban muy interesados en conocer el proyecto, entonces Carlos se lo explicó. Pues Carlos Mariscal es fundador de la Asociación de Bajo del Sombrero, es fundador honorífico de la Asociación de Bajo del Sombrero y realmente es muy raíces del proyecto, por un lado, ¿no? El proyecto surge un poco de la unión de cuando se conocen Lola Barrera, que es la directora del documental que tienes debajo del sombrero, y Esther Ortega, que es la directora de los talleres de procesos creativos en Oiro, en una residencia para personas con discapacidad intelectual, donde vive Carlos y entonces Esther y Carlos se conocieron y hace como doce años crearon los talleres en Oiro, pero obviamente el taller en Oiro ahí en ese contexto se quedaba muy corto, ¿no? Entonces, pues, se fundó la asociación y Carlos está desde el principio en la asociación, pero tiene un recorrido antes en el campo creativo con muchos diferentes procesos, pero el audiovisual nunca lo había probado y le interesa mucho. O sea, le engancha mucho a él porque es una manera de ponerse de voz y poder contar sus historias a la gente que le apetece. No entiendo tu pregunta, porque si yo tuviese que llevar a alguien a la aula, le llevaría por lo que hace, no por sus limitaciones. Yo no lo digo, yo creo, porque hace, pero lo que hace, pero lo que hace, lo que hace, lo que desea. Ya, pero, bueno, o sea, entendería que eso estuviese dentro de la posibilidad de que más artistas presentasen su trabajo, entonces presentasen este señor porque te interesa el tipo de trabajo que hace. Pero, claro, o sea, yo creo que entiendo que artistas plásticos tengan que enseñar o tengan que mostrar su trabajo a gente que tenga limitaciones, sino a un público en general, porque yo creo que lo que presentáis debajo del sombrero no solo aprende la gente que viene de allí, sino el otro artista que vea el artista, aprende. O sea, una cosa más inclusiva, que no al final pretendemos hacer cosas más inclusivas donde realmente estamos excluyendo. Y, desde luego, me he entrado como una cosa. No sé si es que no... Yo lo había entendido así, de hecho, si fuera de la cámara rápida, no nos gustaría. Pero no nos gustaría, preferiríamos no hacer. Hay una experiencia, no tiene nada que ver con arte, pero sí con la creación de papel, que es la Fundación Apay, que trabaja con chavales discapacitos. Lo conoces, Apay. Entonces, nosotros cuando vamos a los institutos, allí vamos a la clase, bueno, vamos a ver cómo se fabrica el papel, pero a los chavales les choca mucho de quien se lo cuentan. Son chavales discapacitados. No son chavales que trabajan en el papel. Sí, claro, pero que además tienen discapacidad, que para los chavales es importante, para los chavales que van del centro es importante, porque son sus iguales. Y ahora no son sus iguales, sino que son superiores a ellos. Son superiores, son los que dirigen el grupo. Y ahí tienen un aprendizaje que no es fácil conseguir habitualmente. Solamente con eso, ¿no? O sea, vamos porque es un taller de papel. Pero además, quien lo da, son personas que son... En la vida cotidiana serían personas con discapacidad y allí son superiores a los chavales que no tienen ninguna discapacidad. Me parece importante. No lo consideraría exclusivo, o sea, que no es un taller. Sí, sí, sí. Me parece muy bien que dentro de un programa donde se acerque al artista, al aula, se trabaje justo de eso, ¿no? Se acerque el discapacitado y la mujer. Y que se vea que no solo el dotado es el capaz de hacer arte. Me parece muy interesante. Pero no limitarlo a un colectivo, sino abrirlo. La creación es algo en lo que todos estamos capacitados. Y está el señor que, pues, quizá haya tenido problemas con el alcohol y ahora hace una obra estupenda y viene a presentarla. La señora, que por ser mujer, es un colectivo excluido y ahora trabaja el arte y hace una obra estupenda. Pero destacando su obra. Hace una obra estupenda. Sí, yo creo que la historia está en los puertos. Tengo la suerte de estar muy cerca de debajo del sombrero. Y el debate que planteas, Julio, es uno de los más complejos. Y, de hecho, ha surgido hace poco porque son tres años los que llevas visitando ahí. Y este año ya salía porque, aprovecho para invitaros, ahora mismo están expuestas las obras de otra artista, de Belén Sánchez. Entonces, claro, la formalización de este primer año, que debajo del sombrero tiene una ayuda pública, una convocatoria destinada a proyectos de creación. Porque los otros dos años allí el estatus de artista todavía no suponía un conflicto. porque no era tal, era una especie de ocupas. Estábamos ahí trabajando y entonces, claro, el marco era otro. Y este año, que uno logra la visibilidad y la prensa, etc., etc., y el blog y todo eso, acabaron formalizando la historia en una especie de panel en el que se exponen las obras. O sea, sí, el resultado. El vídeo concreto de Carlos, no sé cómo llamarlo, lo que hace Belén. Habría que... Sí, un vídeo arte, una vídeo performance. Es algo, bueno, contemporáneo. Si estamos aquí por las obras, o por la calidad de las obras, o estamos aquí por algo que no es eso, pues con debajo del sombrero lo que hemos vivido son como esquitofrenias. Porque había momentos en los que obviamente eso no era lo importante y ahí estaba la potencia, el hecho de que eso daba absolutamente igual. No sé, la acuarela o el mural que... Porque si tú trabajas... Y luego hay momentos en los que, solo porque ya no quiero extenderme yo más, que te quiero... Y luego hay momentos en los que, de repente, o bien por el proyecto de felicidad de esa persona, o del diálogo entre la persona que apoya y ella o X, se llega a un momento de... Bueno, pues para aumentar la autoestima o para lo que quieras ser, a un momento en el que se roza el tema ese del estatus del artista más convencional, de exponer la pieza a ser posible... Vamos, que si en un momento dado te despistas se lo colocas en un pedestal. Pero porque además estás trabajando con un colectivo que no tiene voz, entonces dársela es tan importante que ahí no es... El debate del artista convencional no tiene el mismo valor. O sea, no tiene el mismo valor. No es un artista blanco, burgués, tal... No, es alguien que ya con solo tener voz de repente dices... Ostras, le ponemos el pedestal, vamos. O sea, que hacemos una difusión aquí que venga... Entonces, ese debate debajo del sombrero a veces... Por eso decía que a veces la obra... ¿O no? O sea, si la lógica de la institución era otra, ¿por qué cambiarla con ellos? No, parece que en la institución es la misma otra, ¿eh? La lógica de abajo del sombrero va siendo... No, la lógica de la institución, de la intermedia del matadero, era otra antes, ¿por qué cambiarla con ellos? Porque... porque se cambia muchas veces... Con el propio artista pasa esto, quiero decir. O sea, está poco trabajado. Yo creo que como, vamos, o como educadores o mediadores o lo que seamos, se nos olvida seguir trabajando el arte, ¿eh? Quiero decir que es que... Hay muchas obras que no son... Pero como artistas o educadores que educamos en el arte, no pretendemos generar o crear creadores, que es la diferencia. Yo defiendo eso, ¿eh? Defiendo el proceso por encima del resultado, lo defiendo. Pero porque no estoy formando a creadores. Estoy invitándoles a que nos conozcan un medio de comunicación, para comunicarse, para expresarse. Y es diferente. No, pero yo hablo ya desde el punto de la institución, no desde los educadores, por eso, ¿eh? O sea, que creo que estamos hablando de cosas distintas. Yo creo que la institución tampoco lo tiene muy claro. Por ejemplo, Joseph Boyd decía que somos artistas. Y está el quiche igualitarista de que todos potencialmente somos artistas y todos tenemos la capacidad de... O sea, cualquier gesto, cualquier... Y ahí está lo de performance, ¿no? Es un acto creativo. Entonces, yo creo que el tema no es tan baladillo. O sea, ¿por qué no un grupo de descapacidades intelectuales puede haber un artista potencial que puede circular en los circuitos, que puede convertirse en una gran estrella, ¿no? De hecho, yo creo que hay figuras. O sea, hay, claro. No nos podemos hablar de estas cosas, ¿no? Yo, pero, ¿y si el proceso del grupo entero, sin que haya ningún individuo, o sea, más que, evidentemente, mediadores y diseñadores del proyecto en sí, pudiéramos considerar que eso es arte? O sea, que si un artista, por ejemplo, Santiago Sierra, dijera, vamos a hacer una obra con discapacitados intelectuales, y, digamos, utilizara y explotara, que es la palabra que yo uso, a un colectivo, por ejemplo, este, para hacer una obra de arte oficial, hiciera una foto en Blantinero, lo estupenda que tuviera en arco... Entonces, eso es arte, ¿vale? Entonces, yo creo que ahí hay que ser un poquito menos paternalistas, o sea, que al final parece que estamos esperando que venga eso, el artista blanco hombre, por supuesto, ¿vale? Para que venga a reivindicar que... Mira, aquí hay algo que no has visto, pues, ¿vale? Bueno, pues yo creo que... que vuestro colectivo... O sea, yo creo que ahí no es tan importante para mí, ¿eh? El... el producto, aunque de lo que hemos visto, desde luego, yo estoy con Marta también. O sea, yo creo que es una bomba. Por ejemplo, lo que hace Carlos, eso es un producto. O sea, un producto con el que se puede trabajar, que daría pie, además, a un trabajo mucho más profundo, ¿no? Por ejemplo, con chavales de secundaria, lo que fuese. Pero es que, a lo mejor, el arte es todo. O sea, todo ese proceso entero de los tres años que lleváis desde el principio... Bueno, a mí, desde luego, me genera bastantes preguntas.